Hoy estamos en Los Manantiales, un paraíso de pozas naturales en Tlalquitenango, Morelos. Pozas naturales de agua hipotermal a 28 grados de temperatura, directa de los manantiales, es lo que le da el nombre a este paradisiaco lugar. En la conservación de la pureza del agua, el balneario utiliza cal en lugar de cloro para su tratamiento. Aquí puedes disfrutar de la naturaleza y de diversas pozas y cascadas que tienen nombre, como de la luz, del abuelo y una romántica poza del amor. El agua de los manantiales desemboca en el río Amacuzac y a su vez en el río Balsas. En este sitio de abundante naturaleza hay diversas especies de árboles, como el guamúchil, anones, guayabos y tres diferentes tipos de amates. Desde la Poza del Amor me despido de ustedes. Yo soy Mariela Sanders y esto fue Turisteando con Mariela. La Poza del Amor me despido de ustedes.